Es lo que ha hecho el ministro administrativo de la presidencia, presidente del PRM, José Ignacio Paliza. No es solo venderte como serio. La mujer del César, no suelo decir que es seria, tiene que aparentarlo y demostrarlo. Cuando él dice, el presidente de la república ahora mismo está saliendo, estamos saliendo juntos rumbo a Madrid, ¿verdad que sí? Y el gobierno pagó los boletos en clase económica y nosotros en nuestro bolsillo pagamos una diferencia para pasarnos a otra clase, ¿verdad que sí? Había IP, por ejemplo, en un avión, primera clase. Eso está bien, fue un bulto, su populismo puro, pero inmediatamente vemos como esta es sinvergüenza de la política, porque así que hay que llamarlo. ¿Cómo tú utilizas un viaje oficial de la presidencia de la república para irte a hacer politiquería barata? Para hacer una reunión del PRM en España con los dirigentes de Europa del PRM en un viaje oficial, que ese boleto de avión lo pagamos nosotros. El viaje no fue oficial. ¿Es un viaje oficial? No, no, no. ¿Este es el presidente de la república? Este es el presidente, pero no fue un viaje oficial. Póngame la primera parte, señor director, el número uno. Cuando él dice, la número uno, señor director, por favor, la primera. ¿Qué dice él ahí? El gobierno pagó boletos en clase económica, pero por ser un viaje de ocho horas, el presidente pagó la diferencia. Cuando el gobierno paga los pasajes, es oficial. Es un vuelo oficial. Es una salida oficial del presidente. No fue oficial porque el presidente no estaba invitado, aunque República Dominicana estuviese como socio. ¿Y cómo fue el presidente de la república? Él se encaraba en un año y arrancó para allá. No, representación de la República Dominicana. Pero que es, hermano, cuando el presidente sale a un cónclave o a una feria invitada por el país anfitrión, no es a Luis Sabinader que están invitando, es al presidente de la república, porque es sobre quien recae esa representación. Entonces, es un vuelo oficial. Póngame a José Ignacio Paliza haciendo política en Europa con los cuartos del pueblo. Y eso no es ético. No, 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 no. El PRM tiene que pagar ese viaje y que sea un viaje para hacer politiquería. Ahí está José Ignacio Paliza iniciando la reelección de Luis Sabinader en un viaje oficial a España. Y eso es antiético porque usted no puede hacer política utilizando los cuartos del pueblo. Ese es un dinero de nuestros impuestos que pagamos tu estadía, que pagamos tu vuelo, que le pagamos la estadía a ese grupo de gente que fue contigo. Entonces, tú no la puedes tomar para hacer politiquería, para hacer reuniones del PRM. Déjate de esa vaina que tú no estás allí representando a tu partido. Tú estás representando a la República Dominicana y al gobierno dominicano. No están gobernando los PRM nada más. Yo lo que entiendo es que no fue un viaje oficial. Es un viaje oficial, hermano. Él aprovechó. No debe aprovechar un viaje oficial que pagó con nuestros impuestos para hacer politiquería. Eso no, no, no. Que lo pague el PRM. Él lo hizo para reunirse porque para Europa no es fácil tantas horas. Hermano, hermano, él debió tomar una licencia e ir. Porque ahora, ahí en ese viaje, a esa feria, él no fue como el presidente del PRM. No, no, no. Él fue como ministro administrativo de la presidencia de la República. El PRM es el partido. Él está representando al país. Entonces, no se puede ir en un viaje oficial. Si fue un viaje oficial. Es que es un viaje oficial. Es invitado por España. Desde que él dice que los vuelos los pagó el gobierno, es oficial. Porque debió pagarlo entonces el partido. Porque si él se va a reunir con su partido en Europa, es el partido que tiene que pagar ese dinero. Bueno, José Ignacio, ¿qué aclara eso entonces? Es que eso está claro. Póngame las gráficas de la reunión en Europa. Señor director, y me disculpa, por favor. Póngame las imágenes en orden. Hágame el favor, de nuevo. Eso fue hoy, hoy. Claro, usted sabe que yo le doy seguimiento a todo. Sí, sí, sí. Eso no lo tiene nadie. Eso no lo tiene nadie. Ese tema no lo ha tocado nadie porque los lamebotas de este país se fueron a lamber. A lamber para yagualamber, como dice el pueblo. Mírenlo ahí. Ese es el inicio de la reelección de Luis Sabinader en Europa. A eso fue José Ignacio Paliza. Creo que José Ignacio va a aspirar a la presidencia del partido. ¿Qué? Él es presidente del partido. No, 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 presidente de la república. Yo dije, me equivoqué, yo dije. José Ignacio. Claro, aspirar a la... ¿Cuándo? Ahora cuando se abra... El único candidato de Luis que se deje de ese bulto, José Ignacio. No, no, no. Sígame pasando las imágenes. Hay varios candidatos, hay varios candidatos. Sígame pasando las imágenes, señor director. Dele a la próxima, por favor, mire. ¿Eh? Sí, ahí está. Ahí está. José Ignacio Paliza arranca la reelección de Luis Sabinader en Europa en un viaje oficial a Fitur. Guarden las apariencias. Por lo menos, guarden las formas. No sean tan rastreros y sinvergüenzas. Sus viajes, páguenlo con su dinero, con el dinero del partido. Que bastante dinero le da la Junta Central Electoral. Cada año de los impuestos que nosotros pagamos. Paguen de su dinero. Pero hasta eso lo van a poner en el gasto del viaje oficial del presidente a Europa. Tengan criterio. Yo sigo diciendo y no es viaje oficial porque no hubo una invitación al presidente. Aunque la República Dominicana sea socio de no participar por su país. Es melómano el presidente. Quiere ser el epicentro de todo. Entonces, la delegación no podía llegar a Fitur sin el presidente de la República. Son tan poca cosa. Es tan poca cosa, David Collado, que como representante de turismo tuvo que ir al presidente a hacer las negociaciones y a dar la cara. O sea, el presidente no cree en los funcionarios que tiene. No, él fue como cabeza principal del país. Pero entonces es oficial. Es oficial. Porque es el presidente que está yendo. No es Luis Abinader. El presidente puede ir a Estados Unidos y no a una visita oficial. Pero poniendo un ejemplo. Cuando él va a Estados Unidos, si no es oficial, es por vacaciones. Por vacaciones. Yo me voy a tomar unas vacaciones un fin de semana, dos fines de semana, diez días. Entonces, eso es algo particular y personal. Pero esa República Dominicana que está siendo representada. Bueno, pasemos al llamado a Paliza y que aclare esto entonces. Eso está claro. Que eso no necesita aclaración. Sí, no, no. Una sinvergüencería más de Jimmy Neutrón. De eso. Bueno, vamos a la pausa. En breve retornamos. ¿Con qué nos vamos ahorita? ¿Con llamadas o continuamos con los comentarios? ¿Con continuación? Dale. Volvemos ahora. Volvemos ahora. Dele a Icaro. Luna TV con el pueblo. De Luna TV.